La propuesta de trabajo la formuló la Secretaría de Turismo Local. Nosotros somos especialistas en turismo de reuniones y creo que desde lo profesional es una muy buena oportunidad, no solamente para el destino, sino para la Argentina, de empezar a trabajar sobre el turismo de reuniones como una herramienta de diversificación de la oferta. Cuando decimos diversificación de la oferta, nos referimos a generar una mayor cantidad de productos que sean atractivos para un público que se desplaza turísticamente y que conforma para los destinos turísticos esta llegada de pasajeros. De alguna manera, lo que hace el turismo de reuniones es romper la estacionalidad que tienen los destinos por el comportamiento que tiene este producto en general y hace que podamos pensar en un turismo de todo el año para el Partido de la Costa. ¿Y en ese sentido nos encuentra bien posicionado? El Partido de la Costa está empezando a trabajar hace ya un tiempo a través de la actualización del plan de marketing. Y esto es una propuesta que surge de ahí. En el año 2009, el Partido de la Costa trabajó sobre el plan de marketing con miras al 2016. Hoy, en el 2017, es necesaria una actualización de ese plan y dentro de ese marco nos convocan para empezar a pensar en un producto que es el turismo de reuniones que permita cumplir con los objetivos que tuvo ese plan, pero fundamentalmente con la necesidad del destino de tener cada vez mayor crecimiento de la actividad turística durante todo el año, lo cual aporta no solamente un volumen de llegadas mayor, sino también la idea de tener trabajo y de tener un derrame en la economía a nivel general durante todo el año. ¿Y nos podríamos animar a pensar en qué escala? ¿Provincial, nacional, internacional? Sin lugar a dudas, cuando nosotros planteamos el desarrollo del trabajo o el desarrollo del producto turismo de reuniones, siempre vamos de menor a mayor. En general, los destinos siempre se plantean, y este no es la excepción, un trabajo a nivel regional para pasar al orden provincial y luego a nivel nacional e internacional, independientemente de que siempre está la posibilidad de captar eventos internacionales o nacionales. En este caso, el Partido de la Costa ya ha recibido eventos nacionales durante el año, el caso del Congreso de Medicina Generalista que nos contaban recién, es uno de los casos. La realidad es que el Partido de la Costa recibe y tiene dentro de sus alrededores a nivel regional una potencialidad de negocios muy grande. Si nosotros tenemos en cuenta que la gran mayoría de los congresos y convenciones tienen un promedio de entre 200 y 500 participantes, claramente el Partido de la Costa se puede plantear ese objetivo e ir por ese tipo de eventos que, si bien no son de gran escala, generan una actividad permanente y constante durante todo el año y derraman económicamente muchísimo.